En un 90% avanzan obras de autopavimentación en el barrio San Pedro de la Comuna 6. Los frentes de trabajo aquilizan labores para entregar cuanto antes las vías a la comunidad. Lo anhelábamos porque era una necesidad inmensamente, como cuando tú tienes sed. Aquí cada vez que llovía, esto era un proceso, más de 38 años en esta situación. Según los habitantes, desde hace 40 años gestionaban este proyecto de adecuación y mantenimiento de vías. Es un cambio para un progreso. Nosotros teníamos, desde que el barrio estaba fundado, aquí teníamos esa situación. Y bueno, le doy gracias a Dios que se pudo, se pudo hacer el trabajo de mano de la comunidad. Cuatro tramos de vías son intervenidos por la Secretaría de Infraestructura. Estamos terminando, ya nos faltan casi unos 80 metros para terminar. Se tiene una programación para estar terminando este fin de semana. 370 millones de pesos se invierten en obras de autopavimentación en el barrio San Pedro. 77 familias se benefician de esta iniciativa.